Amigos de Angel Desert Tours, Peruviajes y Turismo.com Es grato informarles que la embarcación Humboldt 2 ya está lista para iniciar sus operaciones turísticas con rumbo a las Islas Ballestas. Para hacer el tour marítimo a las Islas Ballestas, hogar de gran cantidad de aves y lobos marinos, embarcaremos desde la Marina Turística, la cual cuenta con zona de parqueo, servicios higiénicos, cafetería, zona de espera y todos los servicios que harán que te sientas cómodo durante el embarque. La embarcación, que cuenta con dos motores fuera de borda, tiene capacidad para 44 pasajeros y cumple con todos los requisitos exigidos por la Capitanía de Puerto de Paracas. No está de más mencionar que cada pasajero será provisto con chalecos salvavidas. No pierdas tiempo y separa tus lugares en el Humboldt 2. Reserva desde nuestra web usando tarjetas Visa.